A las lagunas, a donde? A las lagunas, a las lagunas, a los famosos pollos, ayunar ahorita, que aquí en un lugar muy, muy famoso. Aquí es el pollo del químago. Vamos a ver qué animal es un coyote, vamos a ver qué animal es un coyote. Taquitos de pechuga, acompañados con ensalada y papas. Unas fajitas mixtas. Me dijeron aquí que esos son como kentzaki, que en el kentzaki les llega nada cerca. El chileñón del pollo. Y como diario lo más importante es la probadera, déjalo, lo probo, lo tengo que probar así solo para... Wow, qué rico, la verdad, eh. No manches, el saborcito que... Qué chingón. Y sin nada de salsa todavía bien. Sin nada de empanizado. Sin empanizado. Qué rico, les voy a recomendar que vengan aquí, la verdad, y no está nada de lejos. Las lagunas. ¿Las lagunas? Aquí en las lagunas. Aquí cerca es de... Crucero del Josefino. Crucero del Josefino. Muy, muy bueno. Enfrente de la montaña. Enfrente de qué? La montaña. La montaña. ¿Rusa o...? La montaña. La montaña. El nombre. La verdad, bien rico, eh. Ya acabamos. Estaba riquísimo o qué, Juan? ¿Cómo andaba? Pues, al puro ver los huesos que dejaste ahí, nos dice. Sí. Eres lo vas, eh. Puros huesos que dejé. Recomendar que se vengan bien limpios, deliciosos. Aquí en el pollo, el gimado, ¿verdad? ¿Tienes un número de teléfono ahí? Sí. ¿Ese es el número? Ese es el número. Miren, por si quieren... ¿Están abiertos nomás a fines de semana? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, eh. De 7 a 5. Ah, les puedo presumir aquí de donde... Ah, claro. De donde sale. Miren nomás, esto es delicia. Ay, 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 una delicia. Aquí estamos. Bueno, pues yo soy Frankie López. Recuerden consumir aquí localmente. Y buenísimo que está. Ahí estamos. Hasta la otra. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy Frankie López. Hasta la otra. ¿Por qué? ¿Por qué?